Nos vamos a ir desde el futuro hasta hoy navegando en la nube. Con Ignacio les dejamos navegando en la nube desde el futuro hasta hoy con Azure Open AI y GitHub Copilot X. Un aplauso para Nacho. Muchas gracias. Bueno, no sé si la presentación me la ponéis o hago aquí un OpenTalk. Así a pulmón. Ahí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues nada. Gracias, Pau. No sé si sigue por aquí, que me estaba antes presentando. Por supuesto, él no es mi telonero. Lo único que sí que os digo es que pensad que él ha creado Founders en dos minutos como ha hecho antes. Lo digo, para que sepáis. Si no seáis dado cuenta. Es broma, es broma. Le costó una hora. Vale, ¿qué vamos a ver? Todo lo que nos estaba enseñando antes Pau, que estaba como un poco desbloqueándonos la imaginación para lo que va a venir o vamos a ser capaces de hacer. A mí eso que estaba haciendo con la demo de la startup me mola mucho, pero por detrás hay mucha tecnología. Todos esos SaaS que estábamos viendo que utilizaba, pues bueno, están en algún sitio, funcionan de alguna manera. Entonces, yo lo que quiero hacer es hablaros un poquito de los trendings que estamos viendo que van a venir en el mundo de la computación y la nube y después bajaremos a lo que tenemos ahora mismo en el presente. ¿En serio os creéis que iba a hablar de eso? Pues no, hombre, no. Voy a hablar de ChatGPT. Voy a hablar de ChatGPT. Además, ¿cuánto tengo? Tengo 20 minutos, creo. Todo ChatGPT. Todo ChatGPT. Es broma. Acabo de meter este, me metenía a dudas, pero es que me encanta. Todos sabéis que levanta la mano quien no sepa qué película es esta. Dios. Bueno, nos ponemos serios. ¿Qué oportunidad tenemos en...? Voy a hablar un poco de cifras así rocambolescas. Ayer justo a la noche estaba viendo el logo de Wall Street. Tenemos una oportunidad de un trillón de dólares para 2030, o eso justo están diciendo algunos informes. Creo que la mayoría que os voy a poner de aquí son de McKinsey, pero bueno, ahí puede que haya algún otro. Para 2030 va a haber una oportunidad de un trillón de dólares en el mundo, en las compañías, a través de la nube. Y si pensamos en esto, lo que nos viene a la cabeza es cómo se va a dar esta oportunidad. Pues la mayoría de las veces nos da a pensar en salvar costes, en salvar costes operacionales, salvar costes de infraestructura, dar agilidad, reducir el time to market. Pero realmente, para llegar a ese trillón de dólares de oportunidad en la nube, y quiero hablaros de estos números porque quiero que veáis que estos trendings en los que estamos trabajando y que os voy a enseñar ahora, son todos ligados a conseguir esta oportunidad. Vais a ver que realmente, en lo que es la parte de optimización, hay 430 billones y el resto va a estar en innovación. En lo que nos estaba enseñando antes Pago, en construir nuevas líneas de negocio, tanto en nuestras empresas como en startups. Si nos fijamos, cada vez más se va a empezar a invertir en tecnologías emergentes. Todo lo que estamos viendo ahora con la disrupción de OpenAI y tecnologías similares, los modelos fundacionales, etc., nos invita a que empecemos a invertir en esas tecnologías emergentes. Entonces, adicionalmente, desde el punto de vista de IT, a día de hoy, pues la inversión, como veis ahí, es más, en el mundo de la tecnología más mainstream, más comercial, el 90% y un 10% de las emergentes. ¿Hacia dónde vamos en los próximos años? A que se haya un 30% en tecnologías emergentes. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que se acelere toda esa innovación. Al final la innovación tiene que ser algo recursivo y lo que va a hacer es que podamos converger en nuevas líneas de negocio cada vez más rápido. Vale, ahora acabo con los numeritos. Ya está. ¿Qué son estas disrupciones? Para nosotros es esto. Computación ubicua e inteligencia ambiental. ¿Qué es esto? Cada vez vamos a ver que lo que nos rodea a todos nosotros, y antes nos lo enseñaba Pau con el tema del coche, los coches autónomos, aplicaciones interconectadas que van a tener esos coches autónomos, el que tenga la capacidad de ver cada vez alrededor, la inteligencia, digamos, de los datos que antes las máquinas nos lo ponían a nuestra disposición y ya está, ahora va a estar en todo lo que nos rodea, o en el futuro al menos va a estar en todo lo que nos rodea. Entonces nosotros, desde el punto de vista de la nube, estamos intentando acercarnos hacia eso, hacia poder proveer la computación en cualquier parte. No estamos solos, ¿vale? Esto lo hacemos en conjunto con muchas empresas. ¿Cuáles son los paradigmas que estamos viendo que vienen en el futuro del cloud? Son estos tres que veis aquí. Por un lado, aplicaciones interconectadas. Esto ahora os enseñaré un vídeo que lo explica mucho mejor, que es justo con Telefónica, donde vais a ver el potencial que tiene en el futuro. Esto va un poco de imaginar, como hacía la intro PAU, de imaginarnos qué vamos a ser capaces de hacer cuando toda esa computación que tenemos en la nube también nos vaya a permitir bajarla a LEDs, digamos, a donde están realmente los problemas, y poder interconectarlo todo. Corracionamiento con inteligencia artificial. Estamos viendo ahora, y después hay otra charla de Carolina Castillo, nuestra directora de Marketing y Operaciones, que lo cuenta bastante bien, estamos viendo que estos nuevos modelos de inteligencia artificial, el GPT y demás, nos están cambiando la aproximación. Antes realmente trabajábamos, pues como os decía, con esos datos que nos daban los modelos y los algoritmos, y ahora realmente corazonamos directamente con la inteligencia artificial. Lo que hacía PAU, él no ha hecho ningún modelo, era un modelo generalista lo que hay detrás, que es GPT, y ha empezado a trabajar directamente con ello. Todo eso vamos a ver que se va a ir integrando en todo lo que conocemos, no solo en nuestras soluciones, en nuestro caso de Microsoft, en todo lo que veis y conocemos a día de hoy, se va a ir integrando esa inteligencia artificial. Y al final nos vamos a convertir en lo que llaman, pues, co-intelligent workers, que trabajan directamente con la IA, casi igual sin darnos cuenta. Y por último, otro tren, donde nosotros estamos trabajando mucho, casi en la sombra, pero realmente hace ya seis años, creo, que lanzamos un lenguaje de programación que se llama QSARP, que era para empezar a desarrollar aplicaciones para quantum computing. Esto, que hace diez años sonaba más lejano, cada vez estamos más cerca. Falta mucho research en términos del hardware y la parte técnica, pero va a ser el paradigma ya que va a desbloquear, junto con las capacidades de inteligencia artificial, pues, todo lo que está por venir, que por supuesto en muchas partes no las conocemos, sobre todo en el ámbito de inteligencia artificial. Cosas que vamos a ir viendo, que nos van a ir desbloqueando, yo os voy a poner un vídeo para que veáis un caso real, son ejemplos como los que veis aquí, ¿no? Desde el punto de vista de aplicaciones interconectadas, por ejemplo, Digital Smart Highways, ¿qué es esto? Autopistas inteligentes, ¿no? Estamos trabajando precisamente con Ferrovial, en que toda la información que podemos obtener de una autopista, en términos de lo que hay ahí, nos pueda servir para dar información a los conductores, para hacer más eficiente el tráfico, cualquier cosa de estas. ¿Qué pasaba antes? Que disponer de ese dato, que estaba, digamos, en el Edge, y que igual no había interconectividad, era prácticamente imposible, ¿no? Ahora veremos cómo se desbloquea esa parte de la conectividad para obtener datos desde cualquier sitio, ¿no? Por otro lado, toda la parte que os comentaba de corazonamiento con la inteligencia artificial, ¿no? Cómo vamos a trabajar directamente con la IA en nuestro día a día. Y por último, la parte de Quantum Computing, donde hay una parte aquí, en diseño, en la parte de química, bastante seria e importante. Nosotros estamos viendo que los avances que sin la tecnología de Quantum se hubiesen hecho en 250 años, se van a hacer en 25. Y esto estamos hablando incluso de predicción y diseño de moléculas y un montón de casos de uso súper interesantes en este ámbito que yo espero, y con esperanza, que desbloqueen muchísimos casos de uso que no sean súper útiles en el futuro desde el ámbito también de salud. Voy a ir un poquito rápido para poder enseñaros todo lo que quería contaros. Lo que os estaba diciendo, cada vez más el dato se va a procesar y va a aparecer directamente en el edge, lo que veíamos antes de la autopista. Desde ahí vamos a sacar la información, o lo que nos enseñaba antes PAU, desde los coches autónomos. ¿Dónde va a estar la información? ¿Dónde se va a procesar? Directamente ahí. Tecnologías de conectividad que nos van a permitir esto, bueno, ya las tenemos en nuestro dispositivo móvil, ¿no? El 5G, que muchos de vosotros ya tendréis, y que se estima que, ¿cuánto se estima? El 80% para 2030 de cobertura de 5G, ¿vale? Esto es lo que también nos va a ayudar con toda esta parte. Pero, ¿qué pasa con todas las zonas donde no hay 5G? Os preguntaréis, bueno, pues ya eso ya se está trabajando también en tecnología directamente satelital, ¿no? Muchos de vosotros conoceréis Starlink, el que no conozca esto es como lo de Pulp Fiction, o peor. Y, por último, lo que os estaba contando ahora, justo. No nos limitamos solamente a la Tierra, ¿vale? Vamos a tener por primera vez también en esta parte de conectividad ubicua acceso prácticamente desde cualquier punto a través de todas esas redes satelitales y también información que se pueda obtener desde el espacio de lo que se monitoriza directamente en la Tierra, ¿no? O sea, vamos a poder observar el planeta y sacar datos de esa observación, ¿vale? Entonces, vais viendo un poco ahí que vamos a tener conectividad, una mayor capacidad de observación y fuentes de datos desde cualquier punto del mundo. Eso es lo que, cuando converge todo, empieza a dar las nuevas soluciones. Y esto, ya he decidido que ya no pasa más. No hay más slides. No, así que hay. Venga, voy a... Ya que se ha saltado una, eso es un mensaje del señor. Lo que os voy a enseñar ahora es un vídeo, porque lo cuenta muchísimo mejor que de lo que yo soy capaz, en el que vamos a ver una cosa que hemos anunciado en el Mobile World Congress, que es justo esto que veis ahí en medio, Azure Programa del Connectivity. ¿Qué estamos buscando? Conectar a operadores, como puede ser Telefónica, con los desarrolladores. ¿Por qué esto es importante? O sea, ¿hacia dónde va el futuro? Hacia nuevas aplicaciones que a día de hoy no tenemos. Casos de uso que a día de hoy no tenemos. ¿Qué están haciendo los operadores? Nos van a poner a disposición datos e información que tienen en la red a través de APIs. Necesitamos una capa de abstracción, que es eso de ahí en medio, que somos nosotros, para que los desarrolladores, que es donde van a aportar realmente el valor, desarrollen nuevas aplicaciones y servicios. Cosas que todavía no se nos pueden ocurrir, porque no teníamos acceso casi a estos datos. Pero vamos a poder ver que con todo esto, con todas estas capas, pues vamos a llegar a casos tan interesantes como el que os voy a enseñar ahora de Telefónica con otra empresa que se llama Poclar. No os lo cuento. Os lo enseño. Va audio y video y de todo. Para los supercompitos de diapos. Microsoft and Telefónica have joined forces to pave the way for a new era of connectivity. Today's modern connected applications are revolutionizing the way we connect, making it faster and more efficient than ever before. New experiences demand higher capacities and sophistication from the networks. To achieve this, applications must directly interact with network capabilities in a simple line of code. Opoclar is one example of a modern, connected app. Surgeons use Opoclar's VSI HoloMedicine Mixed Reality platform to conduct surgical planning in collaboration with physicians in other parts of the world. 3D images based on patient scans are viewed remotely to create a fully immersive experience. Rendering of images depends on a reliable connection with stable latency and bandwidth even during high traffic demand scenarios. Telefónica, as part of the GSMA Open Gateway Initiative, exposes automated, real-time, on-demand network and telco capabilities. These capabilities are exposed via open global APIs in an interoperable, intuitive and programmable way. This is enabled by standardized multi-telco APIs developed in Camara, the Telco Global API Alliance. The quality-on-demand mobile API from Telefónica allows developers to secure stable connectivity adapted to their needs. This is particularly important for video streaming and cloud gaming services, which require differentiated throughput, jitter, and latency. When there is congestion on the network, Opoclar can enable this quality-on-demand API on the headset to ensure the best experience. 3D-rendered images and video improve, providing a consistent experience to surgeons. To simplify access to network APIs, Microsoft has developed Azure programmable connectivity. This service provides the tools to write and deploy edge-native applications that can access the intelligence and programmability of today's network. Microsoft and Tel... Vale. Lo quito porque esto no es el cine. Y quiero hablar yo. Vale. Os quería enseñar solo... El video sigue, ¿vale? Al que le interese lo puede buscar directamente en YouTube. Si ponéis Telefónica Microsoft Apoclar sale o Telefónica Microsoft Open Gateway, cualquier cosa así sale. Era un poco para que viéseis el concepto y justo además estaba terminando el video con esa parte de... Esa capa, ¿no? Porque va a permitir conectar operadores y desarrolladores para desarrollar este tipo de aplicaciones. Ya sé que había ahí un poquito de gafas 3D y demás, pero realmente este caso podéis investigar sobre él. Es un caso que estamos trabajando real, pero esto simplemente es para que veáis que con esta tecnología se van a desbloquear muchas nuevas oportunidades de desarrollo de nuevas aplicaciones. Voy a ir súper rápido, ¿vale? Que ya me están riñendo por aquí. Vale. Inteligencia artificial, me paso esto. Quiero contaros que nosotros estamos viendo que la disrupción va a venir por este lado de aquí, ¿vale? Los modelos fundacionales. ¿Qué es esto? Que vosotros todos ya estáis trabajando con algo de esto. Es GPT, por ejemplo, ¿vale? Veníamos de trabajar con modelos de inteligencia artificial que servían para una cosa, los construíamos para algo en concreto, ¿no? Hacíamos una regresión para datos en concreto. ¿Qué es un modelo fundacional? Pues al final es un modelo entrenado con datos generalistas, de manera no estructurada, que nos va a permitir resolver múltiples problemas según cómo tratemos ese modelo. Eso es GPT, por ejemplo. Entonces, PAU ha resuelto un problema concreto con un modelo general. Podemos utilizar el mismo para haber hecho cualquier otro tipo de startup, ¿vale? Los modelos fundacionales es hacia donde... Es lo que nos va a traer toda esa disrupción en la parte de inteligencia artificial y se va a colar en nuestro día a día, convirtiéndonos en eso, en el intelligence worker, ¿no? Que trabaja directamente con herramientas que ya tienen integradas estas capacidades. Y nos va a permitir hacer básicamente de todo, no solo un caso de uso, ¿vale? Y por último, que os lo he contado antes, voy muy rápido, tenemos, aparte de quantum, ¿y aquí qué pasa? ¿Qué está pasando ahora? Pues, siendo, resumiendolo muy rápido, quantum, como pone ahí, nosotros lo que estamos buscando es que funcione a escala. ¿Tenemos ordenadores cuánticos ahora? Sí. ¿Funciona a escala? De momento no. ¿Por qué? Porque vamos a requerir millones de qubits físicos y ahora mismo trabajamos con cientos, ¿vale? ¿Qué se está investigando en la parte de qubits? Que sean más pequeños, que sean rápidos, que sean controlables y esto es en la parte en la que se está avanzando cada vez más rápido para poder ofrecer servicios a escala. Cuando se puedan ofrecer a escala, nosotros ya sabéis que lo ofrecemos en nube, todo es cuando va a converger mucho más en lo que estábamos viendo antes, ¿vale? Esos tres paradigmas se van a juntar. No os quiero hablar más de esto, porque ahora sí que quiero hablaros un poco de chat GPT. Lo que antes os he enseñado a Pau, que era el portal de OpenAI, os quiero contar rápidamente, sé que muchos de vosotros igual ya lo conocéis, pero tenemos un partnership desde Microsoft con OpenAI, ¿vale? Hemos ido firmando diferentes acuerdos y en el último de ellos nos convertía en su proveedor exclusivo de nube. Así que esos modelos fundacionales de OpenAI realmente se entrenan, no en Azure. Por cierto, nosotros también decimos Azure, lo de Azure aquí en España no suena muy bien. Y trabajamos directamente con ellos para proveer su servicio en la nube de Azure. Su servicio es un conjunto de modelos, como estáis viendo ahí. Antes Pau nos enseñaba la parte de chat GPT, él estaba cuando lo escribía y nos daba la respuesta, pero también está el modelo que os voy a enseñar yo, para no pisarme con el de Pau, que es diferente, que es la parte de código y también la parte de generación de imágenes que antes nos enseñaba Pau con otra herramienta. Creo que esto un poco casi todos lo conocéis. Aquí cuenta qué hace cada uno de esos modelos, pero bueno, básicamente nosotros le damos texto, el lenguaje natural, y eres capaz de interpretarlo y darnos una respuesta. Al igual ocurriría con el código, ¿vale? No puedo decir que me responda con código, porque está entrenado tanto con texto como con código. Vale, porque os quería hablar de la parte de Azure, que es importante aquí realmente, que el servicio, perdón a los que estáis haciendo fotos, os lo paso, pa, 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 pa. Cuando trabajamos con este servicio, este modelo generalista, está entrenado con datos libres que hay en Internet, con texto y código, que están en repositorios públicos. Pero realmente la potencia de estos servicios va a ser cuando empecemos a trabajar con nuestros propios datos. A mí, yo sí tengo una compañía y quiero poner un chatbot, me interesa que responda en base a mi información y no tanto a el desastroso partido de ayer del Real Madrid. Esta sesión iba a ser divertida, pero con lo de ayer no se puede. Entonces, lo importante va a ser que, utilizando un servicio como el que tenéis disponible en Azure, podéis hacer exactamente lo mismo que se hace con el API de OpenAI, tus datos son tus datos y vas a poder tenerlo en una suscripción de Azure, un servicio en el cual voy a poder utilizar datos propios de mi compañía, estando seguro de que nosotros no lo utilizamos en ningún caso para entrenar ese modelo fundacional de nuevo. Simplemente quería dar este dato para que si alguien está trabajando con estos servicios, que lo tenga en cuenta y que tenga en cuenta lo que puede hacer con el servicio de OpenAI en Azure. Por último, como os estaba diciendo yo antes, os enseñaba trendings del futuro de la nube, realmente son del futuro, por lo tanto, ahora mismo no tenemos tantos casos alrededor, pero nosotros sí que estamos ya intentando llegar a esa parte de corazonamiento con la inteligencia artificial. Como hemos tenido un poco de ventaja, nosotros somos amigos de OpenAI desde ya hace bastantes años y hemos ido integrándolo en herramientas nuestras. Una de ellas, que igual alguno de vosotros lo utiliza, es GitHub y lo que hemos integrado es la inteligencia artificial directamente en nuestro entorno de GitHub con GitHub Copilot y lo último que hemos anunciado, que es GitHub Copilot X, que os lo voy a enseñar ahora en vivo, al cual de momento el acceso está un poquito limitado. Para el que no conozca GitHub Copilot, básicamente es integrar esos modelos de GPT, bueno, concretamente Codex, que es el de código, dentro del IDE de desarrollo, de manera que programa, entre comillas, ayudándome, iba a decir por mí, pero no, realmente ayudándome, y sugiriéndome código en base a mis comentarios o al contexto de lo que yo estoy desarrollando. Como veis ahí, le pone una función, Average Run Timing Seconds, y él la sugiere, digamos, la completa. ¿Qué nos estaba enseñando antes, Pau? ¿Cómo crear una startup? Y realmente en ese proceso de la startup seguramente que iba a haber un momento de una aplicación. Vale, pues lo que yo os voy a enseñar es cómo podríamos intentar crear una aplicación con Copilot X. Copilot X es la derivada de Copilot, antes Copilot únicamente nos sugería el código directamente mientras íbamos desarrollando y programando. Con X vamos a tener como una ventanita donde podemos hablar directamente con Copilot, como nos enseñaba antes, en un entorno donde yo lo escribo y él me contesta. ¿Vale? Voy a enseñároslo, y así ya me fundo los últimos cinco minutos que me quedan. ¿Este funciona? ¿Me ponéis el uno de este de aquí? Vale, no sé si me escucho, creo que no. Sí, ahora está abierto, pero no se me escucha, ¿no? Si no puedo gritar porque Dios me ha dado una buena voz por ser navarro. Pero bueno, si me ponéis esto, ahí va, fantástico. Vale, os abro el Visual Studio Code y básicamente lo que quiero es también hacerme rico, como enseñaba Pau, montando algo. Pero yo no voy a montar algo tan complejo y quiero desarrollar, por ejemplo, un juego. Un juego que podamos subir, yo qué sé, a la App Store. Eso ya no se lleva, ¿no? Lo de los juegos en los móviles. Hacerte rico con el Flappy Bear y estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo voy a probar, ¿vale? Básicamente voy a crear un, no sé si lo veis bien, pero bueno, voy a crear un fichero. Vale, Python File, pues venga, me vale. Lo voy a guardar. Demo open y donde se guarde, me vale. Y voy a hablar con Copilot. Si Dios quiere y Internet me ayuda, ¿vale? ¿Qué es Copilot? Es este chat que tengo aquí y le voy a pedir qué es lo que quiero que me haga. De primeras voy a seguir las pautas de Pau de ser majo con la máquina y le voy a decir hola. Vale, me dice hello, how can I assist you today? Ya me han fichado como hombre simpático y así pues quemamos un poco la nube gratis para nada, preguntándole cosas como esta que no valen para nada. Le voy a pedir que me desarrolle un juego así algo medio sencillo, ¿vale? Para no, que no sea muy complejo. Que, bueno, por ejemplo, esto no está preparado, ¿vale? Pero este señor de aquí... ¿Qué juego se te ocurre, Juanjo? ¿El Juanjo? La serpiente del Nokia. La serpiente del Nokia, vale. Pues Juanjo, que no le conozco, ostras, esto me pasa por gracioso. Voy a pedirle que me desarrolle la serpiente del Nokia, ¿vale? Bueno, voy a pedirle, I want to develop en Python, le digo un poco en qué lenguaje estoy, a Snake Game. Y ya con esto rezo por que me lo interprete bien o por que me conteste, que a veces no contesta porque se queda pensando o por la conectividad. Pero básicamente, si me contesta... Contéstame, contéstame. Voy a parar a preguntárselo de nuevo. No falla el efecto demo jamás. Le doy tres segundos. Dos, uno. Gracias, mamá, por enseñarme a tener siempre un backup. Vale, le digo que quiero desarrollar el juego de la serpiente en Python. Y fijaos lo que me acaba de responder. Nadie ha visto ese corte, ¿vale? Y lo que me acaba de responder es, sí, por supuesto. ¿Tienes algún requisito específico? Y le digo que no, que quiero una serpiente general. Y me dice, vale, pues esto es lo que tienes que hacer para desarrollar el juego de la serpiente en Python. Y me dice, bueno, set up the game window, inicializa las variables, crea la snake y los food objects. Me va contando un poco la estructura de la aplicación, pero luego me la chiva, ¿vale? Y me dice que, oye, aquí tienes un ejemplo del código. Y me tira todo esto, que yo directamente puedo pulsar aquí. En este caso lo he pulsado. Y se me va directamente al código de mi IDE, que es todo esto de aquí. Y yo todo esto de aquí, pues directamente puedo lanzarlo. Y ahora ya si no me funciona esto, yo ya me voy. Y ya tengo aquí mi serpiente. Perdona, soy un maldito inútil. Más o menos, ¿vale? Bastante grande para hacerla... Ups, me he matado a mí mismo. ¿Sabéis esto de que si retornas hacia ti, te mueres? Vale, espera, ahora ya por pique propio. Vale, y si me doy contra la pared, pues también me muero y se sale. Vale, esto realmente me lo tenía que haber respondido aquí mi colega en directo, pero no va, pero me da rabia. Pero no sé si me habré quedado igual sin red. En cualquier caso, lo que os quería enseñar era esto. Lo que me da es las capacidades. Evidentemente, si hacéis una aplicación compleja, no va a funcionar a la primera. Y vais a tener que entender lo que está pasando aquí detrás, ¿vale? No sustituís a nadie. Pero para algo tan sencillo como una Snake, que es este de aquí, el típico problema que te ponían en la carrera de informática, ¿quién hubiese pillado esto? Pues sí que te sirve. Pero bueno, independientemente, esto es lo que nos da CopilotX, que es esto de aquí. Si yo ahora le hubiese dicho, por ejemplo, que selecciono todo este código y le digo que me lo traduzca a otro lenguaje o lo quiero hacer en iOS, por ejemplo, para subirlo a la App Store, y se lo digo, y le digo, pásamelo para que sea una aplicación en iOS, me va a lanzar el código en Swift y me va a ayudar con todo esto, ¿vale? O sea, que podéis hacer prácticamente lo que se os ocurra siempre y cuando entendáis lo que es la estructura de la programación y lo que le queréis pedir. Cuanto mejor le doy el contexto, pues mejor respuesta siempre me va a dar. Además, dentro del propio código, me vais sugeriendo código. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces la respuesta que te da no funciona como es evidente, lo cual hay que entender lo que hay detrás, depurarlo, corregirlo, y con eso sí que tenemos una ayuda bastante potente en el ámbito de la programación. Así que con esto, más lo que enseñaba antes Pau, sí que podéis montar una startup súper potente de deportes con juegos de serpiente en el móvil. Muchas gracias por haberme escuchado, espero no haber robado más minutos de los que debían y gracias a la organización de Open Expo, como siempre, por invitarnos. Aplausos. 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 Aplausos.